Josué Josué Mi siervo Moisés ha muerto Por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo A los israelitas a cruzar el río Jordán Y a entrar en la tierra que les doy Nadie te podrá hacer frente mientras vivas Porque yo estaré contigo como estuve con Moisés No te fallaré, ni te abandonaré Pero Josué, ¿cómo vamos a poder derrotar a un ejército fortificado con murallas tan altas como esas? En tres días cruzaremos el río Jordán Y tomaremos Jericó Van a construir un transbordador espacial que pueda proteger su carga Que será un huevo crudo Y lo van a dejar caer de este andamio para averiguar cuál no se rompe Ceci, Anita y tú están trabajando en la misma idea ¿Trabajarían en equipo? No, gracias Probablemente ella me copió de todos modos ¿Qué? Yo nunca Luis Pérez ¿Qué estás haciendo? Estoy probando el nuevo juego Holo 9 Super Espía Línea Roja Está diseñado para un jugador y funciona en tiempo real y en ambientes reales Pero yo descifré cómo puedo jugar también Oye, ¿no se supone que debes estar trabajando con Ceci? ¿Cómo sabes eso? Hello Somos espías ¿No quieres trabajar con ella? Es ella la que no quiere trabajar conmigo Bueno, no trabajaría con ella ni en un millón de años ¡Super Libro! Tenías que decir años Oh, ¿a qué ciclo vamos ahora? ¡Aaah! Sube de nivel, gana puntos y diviértete en la página de Super Libro Con El Gran Pez, El Viaje de Tuercas, Escape a Egipto y muchos juegos más Ingresa a www.superlibrotv.com Regístrate y empieza a jugar Con tu cuenta podrás ver las insignias que has ganado Y los mejores puntajes Si eres un gamer, definitivamente esta página está hecha para ti Estoy llevándolos a un lugar donde descubrirán que cuando las personas viven para agradar al Señor Aún sus enemigos están en paz con ellos ¡Vamos! Al otro lado del río Jordán se encuentra Jericó Ellos tienen muchos hombres y armas Sin mencionar dos muros enormes que los protegen Debemos saber más sobre Jericó ¿Qué espesor tienen los muros de la ciudad? ¿Qué tan abundantes son sus provisiones? ¿Cuántos soldados tienen? Esta misión requiere de nuestros mejores espías Espías ¿Espía? ¡Vamos tuercas! ¡Nosotros! Espías reportándose al servicio, señor Son un poco jóvenes para ser espías Eso es lo que nos hace perfectos para esto Somos astutos, somos cautelosos Sin mencionar letales Muy divertido, niños Pero se requieren auténticos espías ¿Ellos son espías? ¿Dónde están sus dispositivos de espionaje? Sí, estos chicos van a estar indefensos y nosotros Twer, será mejor seguirlos si queremos que esta misión tenga éxito La fila hacia Jericó se está moviendo lentamente esta noche, capitán ¿Sus hombres se quedaron dormidos? No tengo tiempo para bromas, Rahab Sabe que dependo de los viajeros Y me preocupa no tener invitados en mi casa de huéspedes esta noche A menos que usted pueda mover las cosas Deberías estar más preocupada por los israelitas ¿Israelitas? ¿Qué quiere decir? Ellos han empezado a llegar y hacer campamento en el lado oeste del río Jordán Miles de ellos ¿En serio? He oído historias acerca de su increíble dios y de las cosas que ha hecho Bueno, si tratan de atacar, sus victorias terminarán aquí en Jericó Porque los israelitas y su dios no son rivales para mis hombres y nuestros muros No sé Tal vez es usted, capitán, quien debería estar más preocupado esta noche Su dios es muy poderoso Y nuestros muros son muy fuertes Por supuesto, capitán Buenas noches Capitán, ¿qué haría Rahab? No veo a esos espías por ningún lado ¿Te diste cuenta cómo actuó esa mujer cuando el soldado habló acerca de los israelitas? Sí, como sea Ahora, ¿cómo podemos burlar a esos guardias? Tuercas, necesito opciones Bueno, podríamos utilizar una mochila cohete para pasar el muro Muy obvio O usar fuegos artificiales como distracción Muy peligroso O podríamos hacer esto Muy fácil Rápido Vamos a cerrar las puertas por la noche Fuera de mi camino ¡Alto en el nombre del rey! Y eso es lo que dijo Están preciosas Acaban de llegar Sí Son hermosos Y de gran valor ¿Eres alguna clase de espía? ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Qué extraño! Porque me han estado siguiendo desde que entraron por la puerta de la ciudad Y obviamente no son de por aquí ¿Te diste cuenta? ¿Sabes qué? Deberías mucho mejor de verde Veamos ¿Qué te parece? Ah, definitivo Nadie pensaría que trataríamos de entrar de esta forma Bueno Como el superespía Línea Roja siempre dice Mi mejor arma es el elemento sorpresa Bien Vamos a cazar espías Raja Parece que conoces a todos en Jericó No conozco a todos Pero me agradan las personas Con algunas excepciones Sé de qué hablas Hay una chica en casa, Ceci Apenas hemos hablado Pero actúa como si yo fuera su peor enemiga A veces las personas nos juzgamos unos a otros muy rápido Incluso si las ves de cierta forma Dales una segunda oportunidad de demostrar cómo son Estoy segura que tú y esta otra chica encontrarán algo en común Después de todo, míranos Anita, te hemos buscado por todos lados Y perdimos la pista de los espías ¿Podrías no decir esa palabra tan fuerte? Vamos, todos adentro ¡Oh! ¡Los espías! ¡Tuer! ¿Qué? ¡Entra! ¿Esos son los espías? ¿En mi casa? Raja, ¿qué vas a hacer? ¿Estás segura? Yo lo vi Yo vi todos los días en su casa ¡Ustedes dos! ¡A la azotea! ¡Ya! ¿Qué? ¿De qué hablas? ¡Ahora! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Por acá! ¡En casa de Rajab! ¡Que no escapen! Saca a los hombres que se están quedando en tu casa Son espías ¿Espías? ¡Oh! Espera ¿Te refieres a ellos? ¡Ja ja! No juegues conmigo, Rajab Los hombres estuvieron aquí antes Pero yo no sabía de dónde eran ¿Y? No sé a dónde se fueron Si te das prisa, probablemente los puedas alcanzar Toma algunos hombres y vayan a buscarlos al río Jordán donde la gente cruza Tal vez volvamos Hola amigos Si conociste a Jesús por medio de Superlibro O tu vida ha sido cambiada a través de nuestro programa Queremos conocer tu historia Escríbenos al correo A cambronero Arroba cbnla.com Tu historia puede inspirar a otros Salvaste nuestras vidas, Rajab ¿Por qué? Sé que el Señor ha dado a Israel esta tierra Todos tiemblan de miedo a causa de ustedes Oímos cómo el Señor les abrió un camino en seco en el Mar Rojo para salir de Egipto Y escuchamos cómo destruyeron a Zeón y a Ojo Los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán Por eso nuestros corazones se derriten de miedo Nadie tiene valor para pelear después de oír semejantes cosas Pues el Señor, su Dios Es el Dios supremo arriba en los cielos Y abajo en la tierra Por favor, prométanme en el nombre del Señor Que serán bondadosos Con la casa de mi padre Como yo lo he sido con ustedes Y denme una garantía De que perdonarán la vida de mi padre Mi madre Y mis hermanos, mis hermanas Y todo lo que tienen Y salvarán nuestras vidas Te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por tu seguridad Si no nos delatas Cumpliremos nuestra promesa Y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra Vengan, dense prisa Mi casa está construida en el muro de la ciudad Usen esta cuerda para que puedan escapar rápido Estaremos obligados por el juramento que te hemos hecho si sigues estas instrucciones Cuando ataquemos, deja esta cuerda roja colgada en tu ventana Que tu familia esté contigo Nos haremos responsables de todos los que estén en esta casa Pero entiende que cualquiera que salga de ella va a morir Entiendo Ahora váyanse antes de que vuelva el capitán ¡Súper Libro! ¿A dónde nos está llevando ahora? ¡Ahhh! Hmm, parece que Super Libro nos adelantó en el tiempo Según mi localizador Crono Espacial, los israelitas han trasladado su campamento al lado oeste del río Jordán Más cerca de Jericó ¡Están todos listos! ¡Recuerden los informaciones! Y parece que van a atacar ¿Qué es eso? Parece una especie de tesoro Mi escáner de información está registrando que es el Arca de la Alianza Un cofre de madera cubierto de oro Que contiene los diez mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí ¡Vaya! ¡Increíble! ¡Niños! ¡Josué! ¿Los espías te ayudaron a idear un plan para pasar los muros de Jericó? No Dios me ha dado un plan Después de la Pascua, vine a estudiar sus poderosos muros En este mismo lugar ¿Eres amigo o enemigo? Ninguno Soy el comandante del ejército del Señor Yo soy tu siervo Dime qué hacer Quítate las sandalias Porque el lugar que pisas es sagrado Me dijo cómo voy a derrotar a Jericó ¿Cómo? Debemos quedarnos detrás de los soldados Permanecer en silencio Marcharemos en silencio alrededor de la ciudad ¡Preparen el frente! ¡Marqueros en formación! ¡El Señor ya estamos listos! ¡Se aproximan! ¡Atención! Tienes que ver lo que Super Libro tiene en YouTube para ti ¿Cuántos sabes de la Biblia? Pon a prueba tus conocimientos con el IQ bíblico ¿Cuántos puntos serás capaz de lograr? Junto a Anita, Luis y Tuercas Puedes conocer los elementos y personajes más importantes de la Biblia En los más Super Libro te da 5 recomendaciones de las canciones más sonadas en la web ¿La ciencia respondiendo tus preguntas de la Biblia? Pues sí No te puedes perder preguntas y respuestas Canta, baila y disfruta las canciones y coreografías de Super Libro No te puedes perder el Super Dance Suscríbete a nuestro canal La diversión te espera ¡Abran paso al Rey! Toda la ciudad está en pánico ¿Y lo que hacen es marchar alrededor? Sí Y mire Están regresando a su campamento Debe ser algún truco No Acaban de ver lo inútil de su plan Y nuestros muros nos han mantenido a salvo ¡Abran paso al Rey! No Ni se mueva No No ¡Gracias! Es una locura. Marchamos como si fuéramos a atacar. Damos una vuelta a la ciudad y luego volvemos a casa por seis días. ¿Eso es todo el plan? Paciencia, Luis. Mañana va a ser diferente. ¿Qué está pasando? Hoy le dieron la vuelta a la ciudad siete veces, pero tampoco se atrevieron a atacar. ¡Qué patético! Muy pronto van a irse. ¡Griten! ¡Porque el Señor les ha entregado la ciudad! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Todos entran a la ciudad! Rahab los mantuvo a salvo cuando estuvieron en Jericó. Prometimos protegerla a ella y a su familia y vamos a cumplir esa promesa. Ahora vayan a su casa y pónganlos a salvo. ¡Vamos! ¡Ahí! ¡El cordón rojo! Rahab, reúna a tu padre, tu madre, tus hermanos y todos los demás familiares que están contigo. ¿Qué harán con nosotros? Como nos ayudaste, vas a poder vivir en un lugar seguro, cerca del campo de Israel. Vayan con estos hombres. Estarán a salvo con los israelitas. Tenemos su promesa. ¡Chicos! Rahab, fue un gusto conocerte. Igualmente. Espero que te entiendas con tu amiga. Recuerda, recuerda, a veces cuando conoces a tus enemigos, puedes encontrar que tienen cosas en común. ¡Nos vamos a casa! ¡Y en el mejor momento! ¡No! Luis, ¿podríamos descansar del juego de espías? ¿Qué vas a hacer? Voy a tener una plática con Ceci. ¡Hola! ¡Qué lindo brazalete! ¿En serio? ¡En serio! Oye, el verde te hace lucir. Mi mamá me lo hizo. ¡Vaya! ¡Está muy lindo! ¿Qué? Nada. Es que... Desde que me mudé para acá, nadie me había dicho nada amable. De hecho, nadie dice nada. Sí. Sé lo difícil que puede ser hacer amigos en nuevos lugares. No soy muy buena haciendo amigos. Pero... Eres muy buena en los proyectos de ciencias. Tal vez podamos trabajar juntas en uno. Solo si tú quieres. ¿Sí? Sí quiero. Definitivamente.